No se diga más, no se diga más, por Top Latina. Estamos de vuelta en No se diga más, por Top Latina 101.7 y ahora pasamos al segmento de Economía y Finanzas con Gloria Marrancini. Bienvenida, Gloria. Bienvenida, Gloria. Gloria Yuju. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Gracias, gracias. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Muy bien. Felices de tenerte con nosotros. Gracias. Bueno, parece que el tema obligatorio este martes es el tema de Black Friday. ¿Qué piensan? Así es. Bueno, Black Friday, muy fecha y evento muy esperado por todos los consumidores del mundo. Una tradición que obviamente comenzó en Estados Unidos. Tiene varias, hay varias versiones de cómo empezó, pero después del 1969 en Filadelfia aparentemente se iba a celebrar un partido de deporte y se llenó la ciudad de fanáticos que compraron absolutamente todo lo que había en las tiendas ese día. Y desde entonces dejaron tal desorden en la ciudad que la policía lo bautizó como el viernes negro. Bueno, cualquiera que sea la versión oficial, todos sabemos que es una fecha que los consumidores esperan con muchas ansias. Muchos se dejan llevar un poco por el nerviosismo y la ansiedad de comprar algo que creen que están comprando a muy buen precio. Pero ya los que tenemos mucha experiencia sabemos que no todo realmente es tan bueno como parece. Y de hecho, señores, los comerciantes que en su mayoría está comprobado que muchos vienen de balances negativos en gran parte del año, pues básicamente cambian sus balances a positivos, o sea, de rojo a negro, después del viernes negro. ¿Por qué? Porque mucha gente compra de manera impulsiva, no sabiendo que los comerciantes tienen algunas tácticas, como por ejemplo, anunciar dos o tres artículos a precio exageradamente bajo para que la gente llegue a sus comercios. Y bueno, una vez que están ahí compran absolutamente todo lo que ven o lo que creen que está a buen precio. También acostumbran sacar mercancía que no se ha vendido en todo el año, creámoslo o no. De manera que hay que ser bastante controlado e inteligente para gastar en estos días. Obviamente, comprar previo a la Navidad, pues siempre es una buena recomendación, porque no se compra a última hora cualquier cosa al precio que pida el establecimiento. Y de esa manera uno suele organizarse mejor y ahorrar un poco de plata. Antes de pasar a algunos tips o algunas recomendaciones para no dejarnos llevar del impulso, no sé si tienen ustedes en el estudio alguna pregunta específicamente sobre este evento que ya es mundial de Black Friday. Más que una pregunta, Gloria, quería comentarte. Esta mañana veía una declaración del director de Proconsumidor, Edi Alcántara. Sí. Quien aseguraba que desde el año pasado Proconsumidor se encargó de visitar los establecimientos de electrodomésticos, que son los que más venden en esta fecha de Black Friday. Cierto. Para supervisar que no cometieran esta práctica de la que tanto se ha hablado, de que bajan los precios como, ¿cómo es que hacen? Como que suben más el precio para que después muestren un descuento que parece gigante. Exactamente. Eso se ha detectado a nivel mundial. Muchos comercios, semanas antes de Black Friday, de Thanksgiving, aumentan los precios para después reducirlos supuestamente como un precio atractivo al consumidor. Y por eso hoy en día se está recomendando incluso como una de las buenas prácticas el estar revisando con varias semanas de anticipación cuál es el precio de ese artículo que usted quiere comprar y que a lo mejor considera que hoy en día está a un precio muy favorable, pero que realmente no lo es. El comerciante lo ha subido de precio y luego lo ha reducido para causar un impacto positivo y de ventaja en el consumidor. Pero según decía Eddie Alcántara esta mañana, que era lo que le quería comentar, que ellos lograron el año pasado, y piensan hacer lo mismo este año, lograron que eso no ocurriera, que esa práctica no se diera aquí en República Dominicana, tal punto que no recibieron ni una sola denuncia en ProConsumidor por ese tipo de prácticas. Eso es excelente. De manera que el consumidor o el comprador en ese momento, pues tiene la certeza de que realmente está comprando un artículo a un precio más atractivo de lo que lo pudo haber comprado antes. O sea, que salgamos hoy mismo a comprar. Odette. O por lo menos a comparar. Comparemos precios. Compremos, Gloria. Compremos, compremos. Yo por lo menos, que está empezando el mundial, yo podría comprar una pantalla más grande. Uf, pues eso. Bueno, los electrodomésticos suelen ser los artículos que mejor descuento proporcionan a los compradores. Así que ahí aprovecha. Así es. Gloria, ¿y qué tú opinas? Si yo aprovecho en estos días y compro los regalos de Navidad, ¿tú crees que sea más factible? Claro. La economía personal. Claro. Esa es la idea. Siempre hacer un presupuesto anticipado y hacer una lista de lo que queremos comprar o de los regalos que necesitamos comprar. No solo porque los vamos a comprar a precio un poco más bajo, sino porque de esa manera mantengo mi presupuesto controlado. Pero confírmame, Odette, porque si no, entonces no voy a comprarle la pantalla. Odette, parece que te va a tocar a ti comprarle la pantalla. Yo creo que sí. Yo creo que esas son las intenciones. Pero yo voy contigo, Alex, y buscamos ahí una buena pantalla. Porque mira, de verdad que sobre todo, ay, pero lo fuerte, Gloria, es que uno ve estos videos que salen en estos días de Black Friday. Aparte de que las tiendas se llenan, uno ve como estos motores, que a veces, verdad, personas en motores cargando pantallas de 55, 60 pulgadas, que tú dices cuáles son las prioridades. Y tú ves estos electrodomésticos costosísimos, estos equipos de música en casitas que a veces las pobres se están cayendo. Y yo, bueno, para tú comprar este equipo de música, mejor cómprate tres planchas de zinc. Y bueno, también la gente tiene que saber cuáles son sus prioridades. Pero tú no sabes si lo están comprando para revenderlo, un poco más caro, y entonces así consiguen algo de dinero. Sí, esa puede ser una explicación, pero siempre por eso es recomendable gastar en la medida de nuestras posibilidades. Y esas posibilidades no se limitan, sobre todo en países como el nuestro, al dinero que tenemos en el bolsillo hoy en día. Esas posibilidades también se extienden a un gasto de tarjeta de crédito, pero siempre manteniendo un gasto que podamos cumplir, con cuyo pago podamos cumplir en el futuro. La idea no es endeudarse para salir, digamos, victorioso de la lista de regalos en Navidad. La idea es gastar comedidamente para luego no tener nosotros que sufrir las consecuencias del gasto excesivo. Claro, eso es así. Mira, y Gloria, ya viene también el doble sueldo aquí en República Dominicana. Sí, sí, así es. El famoso doble sueldo, ojalá que fuera el caso de la mayoría, que lo van a recibir y van a poder gastárselo en cosas extras que a lo mejor antes no pudieron gastar. Lamentablemente sabemos que algunos ya tienen el doble sueldo prácticamente comprometido, pero la idea es aprovechar ese doble sueldo para hacer, digamos, tomar diferentes decisiones. Tal vez con ese doble sueldo podemos ahorrarnos una pequeña porción. Todos sabemos que cuando recibimos dinerito adicional, todos nos ponemos muy contentos porque vamos a gastar en cosas adicionales. Pero una parte de ese dinerito tal vez lo podemos utilizar para empezar lo que es un hábito de ahorro. Y eso siempre lo recalco. El hábito de ahorro, por menos que sea la cantidad y por insignificante que parezca, es lo que eventualmente nos va a llevar a hacer inversiones financieras, si es que la podemos hacer, o por lo menos a cubrir gastos inesperados que todos en algún momento los tenemos. Alguien se enfermó, a alguien se les rompió el computador, a alguien se les abrió el vehículo. Entonces, para esos gastos inesperados siempre viene bien esa pequeña porción de ahorro. Entonces, con el resto de nuestro doble sueldo, pues obviamente tratemos de cubrir lo que son nuestros propios gastos familiares y personales de Navidad y quizás esos regalitos que vamos a tener que hacer y que con el sueldo regular tal vez no podemos completar. Pero siempre es bueno, con ese doble sueldo o con ese dinero adicional que recibimos, guardar una porción para nuestro ahorro o para empezar lo que puede ser ese fondo de ahorro que en el futuro nos puede representar incluso un ingreso adicional. Y si trabajáramos en el Banco Central, que en diciembre reciben como cuatro o cinco meses, ¿qué hace uno? ¿También ahorra todo uno, Gloria? No, no, yo creo que es iluso pensar que la gente ahorra todo lo que recibe de más en diciembre. Yo creo que incluso los del Banco Central, pues a lo mejor se van a dar un viajecito adicional, a lo mejor van a hacer, qué sé yo, una mejora en su casa. Ese dinero adicional realmente es como, digamos, para algunos sacarse un pedacito de la lotería. Es un dinero que regularmente no tenemos todo el año y que nos va a ayudar a consolidar algún deseo o alguna compra o alguna mejora que hemos pensado hacer y que nuestro ingreso mensual normal no nos permite hacer. Entonces ahí obviamente el gasto se va a expandir un poco, pero repito, incluso esos del Banco Central, que tal vez tienen incluso invertido algo en bonos del mismo Banco Central porque se sienten cómodos, porque saben que es algo bastante sólido y que salvo un problema de la deuda nacional, eso no les va a dejar de pagar nunca. Pero incluso esos mismos empleados o ejecutivos del Banco Central, tal vez van a tirar una pequeña inversión adicional a lo que acostumbran hacer. A lo mejor van a comprar alguna acción de una empresa muy grande, muy sólida, que dicen, mire, esta empresa está pagando un poco más que un depósito a plazo, no paga tanto como prometía mantequilla, pero es una buena alternativa, vamos a tomarla. Y en la manera en que uno aumenta su capacidad de ahorro y su capacidad de invertir, en el futuro va a estar mucho más tranquilo y va a tener mucha mayor seguridad de poder cubrir, no solo sus gastos normales, sus gastos de mes a mes, sino cualquier gasto inesperado que pueda tener. Y darse un gustito también, porque el gustito hay que dárselo. Claro, te iba a pedir que nos dieras una recomendación a quienes trabajamos, los pequeños empresarios y los independientes que no recibimos ni salario 13, ni nada de eso, pero mejor dejémoslo allí, Gloria, para no deprimirnos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, pero fíjate, para consuelo de esos, yo diría que esos son los que tienen una vida financieramente más estable, porque obviamente tienen un nivel de ingreso un poco más alto, o tienen su propio negocio, generan un poco más de plata que un empleado común y corriente. Así que no nos quejemos. Gracias Gloria, ha sido Gloria Barrancini, nuestra experta en finanzas en No Se Diga Más.